Música Alrededor de unos 30 padres de familia de la comunidad San José Carpizo 1 tomaron las instalaciones de la escuela telesecundaria número 114 de Champotón en señal de protesta debido a que el siglo pasado esta escuela contaba con dos maestros pero ahora solo mandaron a uno el cual no será vaso para impartir todas las clases Los padres de familia exigieron que regrese dicho mentor a dar clases o que algún otro maestro cubra esta plaza y advirtieron que continuarán con su protesta por tiempo indefinido Azucena Flores Velázquez y Beatriz Velázquez Fernández ambas de la comunidad de Miguel Alemán resultaron seriamente lesionadas cuando perdieron el control de la unidad en la que viajaban saliéndose de la cinta asfáltica y volcándose en la carretera estatal Candelaria Escárcega en el tramo Miguel Alemán-PG Lagarto ambas mujeres salieron disparadas de la unidad resultando con fracturas múltiples hasta este sitio arribó una ambulancia del hospital general cuyos paramédicos prestaron los primeros auxilios trasladando a las heridas hasta este nosocomio para una mejor atención médica de nueva cuenta el malestar de la población se hizo presente en la colonia en la conquista de Celchacán después de un fuerte aguacero que dejó completamente intransitable la calle 11 por 14 y 18 y es que la constructora encargada de la obra que se realiza en esa zona del municipio tapó tres pozos de absorción que drenaban el agua después de cada lluvia los vecinos afectados amenazaron con tomar medidas severas para que las autoridades pongan atención a sus problemas maleza, basura, aguas putrefactas y una obra a punto de desplomarse es lo que tienen que pasar a diario vecinos de la colonia fundadores de Xpujil Calakmul debido a que las autoridades municipales los han abandonado a su suerte los pobladores piden que la dirección de protección civil mande a limpiar dicho canal ya que representa un grave peligro para los vecinos que habitan en esa zona pues además de ser un foco de infección contribuye a la proliferación de moscos transmisores del dengue y el chikungunya con imágenes e información de Carlos Balam, Eric Camal y Abelino Azul, Telemar Noticias